Saludos a todos, soy Cara Medina y esto es más en vivo. Y aquí estoy de regreso y déjenme presentarles, como siempre, a mi equipo de trabajo, los que están detrás de cámaras, aquí en el estudio. Primero que todo, Dimas Pineda en los controles, Dina Jeren en la dirección de producción, Ana Julia Jatar en la dirección de contenido, Alvin Linares en la edición de videos y por supuesto el cocodrilo en las cámaras de exteriores y todo el equipo de Planeta y Más TV apoyando para que ese programa más en vivo siga mejorando cada día más. Yo soy Carla Medina, siempre a la orden, todos los días de 9 a 10 de la mañana y luego este show es repetido a las 3 de la tarde, así que si me extraña, no tiene queja porque a las 3 nuevamente nos puede ver. Y a continuación les mostraré un video reportaje preparado por Ana Julia Jatar con la cámara de cocodrilo en el evento realizado el pasado jueves 28 de junio y coordinado por Alfa, la organización que agrupa a los ejecutivos latinos del área de finanzas en Boston. Veamos de qué hacer la verdad. Música 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 ¿Qué tal amigos de Más TV? Aquí estamos en la segunda cumbre de Alfa, el Healthcare Summit hoy y tengo el placer de estar acompañada de René Jarkin y de Radamés Nova, quienes nos van a hablar, qué estamos haciendo aquí hoy y por qué esto es tan importante para la comunidad latina. Gracias. Radamés, tú eres el Executive Director, ¿no? Sí, soy el Director Ejecutivo de Alfa Boston y somos un grupo de profesionales latinos aquí en Boston que tratamos de avanzar a los latinos en el área de negocios. Así, esta cumbre de salud es para traer a expertos en el área de salud para hablar sobre la ley que acaba de pasar de las discusiones que va a haber hoy y tenemos a gente que son expertos en el área de salud y estamos muy emocionados para empezar. Qué bueno, ¿cuántas personas van a venir a este evento hoy? Tenemos más o menos como 300 personas. ¡Guau! ¿Y todos son latinos? No, no todos, pero la mayoría. ¡Qué bien! ¿Y cuánto tiempo tiene Alfa haciendo este trabajo tan importante? En el área de salud, dos años, pero aquí en Bozo tenemos 12 años como organización. ¡Ah, bien! 12 años como organización. Y nacionalmente, 40 años. Muy bien. Y René, gracias por estar aquí porque ya está empezando el evento. Sí, correcto. Muchas gracias. René, ¿nos puedes decir cuál es tu posición aquí en Alfa? Sí, claro. Yo soy el presidente de la junta directiva del capítulo de Alfa Boston. Tengo un periodo de dos años. Voy apenas terminando el primer año. Y estamos igual como Radames, muy orgullosos de tener a estos líderes expertos en el tema de salud y de health care, dándonos una perspectiva de cómo la ley de health care va a impactar. ¿Cómo va a impactar? Bueno, va a impactar mucho el bienestar de nuestras comunidades latinas y va a impactar el bolsillo de ellas. Pues con esta ley se vuelve... ¿Cómo lo va a impactar el bolsillo? Bueno, con esta ley se vuelve un poco más fácil económicamente. Van a haber apoyos y subsidios del gobierno para las gentes que tienen ingresos bajos para que ellos puedan comprar seguro médico. ¿Y qué va a hacer Alfa con respecto a esta nueva ley? No tenemos ninguna involucración directa con la ley, sino que estamos aquí para desarrollar líderes latinos. Y cómo es un tema que afecta a todo el mundo, aunque trabajes en el área de salud o no. Estamos tratando de educar a nuestra membresía. Maravilloso. ¿Y qué mensaje le tienes a la comunidad latina que nos está viendo y que están tan pendientes de estos eventos locales que mejoran su bienestar y mejoran su bolsillo, como acaba de decir René? Bueno, el mensaje es que sí, que vengan a eventos de Alfa, aunque sea este o sea el próximo, que tienen más... ¿Cuándo es el próximo? Tenemos un evento el 18 de julio y tendremos otro el 31 de julio. ¿Dónde? Bueno, el 18 de julio va a ser un evento más de networking. No tendrá un programa como este y será en el área de South Boston. Ah, maravilloso. ¿Tu mensaje para la comunidad latina? El mensaje final es que, bueno, la misión de Alfa es desarrollar a líderes latinos y sobre todo a los jóvenes. Y hay que dar para recibir y espero que todo el mundo pueda ayudar, darle la mano a los jóvenes que vienen subiendo. Maravilloso. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, gracias por su participación y mucha suerte y mucho éxito. Amigos, hemos terminado esta corta entrevista, pero logramos hacerla. Y aquí me quedo yo en este evento disfrutando porque todo lo que contribuye al liderazgo de los latinos en Boston es un problema también de Más TV y del planeta. Así que aquí nos quedaremos siguiendo este evento. Muchas gracias. 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 Gracias.